Bienvenidos al Museo Nacional de las Culturas del Mundo a esta Noche de Museos. Hoy estamos teniendo este concierto tan especial con nuestro amigo Mehdi Mostag en el marco del Noruz. El Noruz significa el Día Nuevo, es una celebración muy muy antigua que se da en Asia Central desde el tiempo de los Aqueménidas, es decir, cinco siglos antes de Cristo. Se celebra justamente el 21 de marzo con el equinoccio de la primavera en varios países y pues en el marco de esta renovación de primavera y de este año nuevo hacemos este concierto. Bienvenidos, bienvenidas a este concierto de Azoatir. Como viene en el nombre del proyecto es Azoatir, mitos mexicanos y persas. Se trata de mitos, de dos geografías obviamente muy lejanas, que a primera vista quizá no tengan nada que ver, pero pues para mí es diferente porque yo he nacido en ambas geografías, crecí en Irán y ahora estoy viviendo aquí desde hace 15 años. Tengo una relación muy íntima con ambas culturas. Gracias, me gustaría agradecer al Museo Nacional de las Culturas del Mundo, a la maestra Alejandro Gómez Colarado y muchas gracias a todos ustedes por compartir esta tarde en este maravilloso lugar con esta música. ¡Gracias! Gracias. Gracias.